Una nueva encuesta revela hasta qué punto los atentados terroristas, la crisis catalana o las protestas contra los turistas están moldeando la imagen que tienen de España los veraneantes alemanes. Solo en cinco destinos turísticos la mayoría de los alemanes encuestados dicen sentirse seguros y España no es uno de ellos. Poco menos de la mitad de los preguntados, 49%, considera España un destino seguro. Alemania, 77%, Austria, 71%, Suiza, 69%, Escandinavia, 53%, e Italia, 52%, son los destinos considerados más seguros por los alemanes. España aparece en sexto lugar. A pesar de que España es el destino más popular para los alemanes, no todos se sienten cómodos y seguros, explica Ulrich Reinhardt, autor del estudio de la consultora GFK y la Fundación de Estudios del Futuro BAT. Las manifestaciones en contra de turistas, los ataques y las alertas terroristas y los disturbios políticos en Cataluña contribuyen a confundir a los viajeros y la seguridad lo consideran el factor más importante a la hora de viajar, detalla Reinhardt a través de correo electrónico. Respecto a Cataluña, Reinhardt explica que, los disturbios en un país, siempre son intimidatorios para los turistas, incluso si no están dirigidos contra ellos. En vacaciones, aspiras a encontrar un mundo perfecto, a escapar de las rutinas y a dejar atrás cualquier tipo de crisis. En lugar de sol y playa, la seguridad ha pasado a ser un factor decisivo a la hora de viajar, añade. No es posible comparar los resultados del estudio con los de otros años, ya que los autores indican que se trata del primer año en que se elabora una encuesta semejante. En, ¿dónde se sienten seguros los turistas? Fueron preguntados 2.000 alemanes de más de 14 años entre noviembre y diciembre de este año. A pesar de la cifra correspondiente a España es baja, el autor del estudio piensa que continuará siendo el primer destino turístico para los alemanes en la próxima temporada. En 2016, un total de 11.188.523 turistas alemanes visitaron España, lo que supone un 6,4% más que el año anterior. Dentro de España, Baleares es el destino preferido y Cataluña aparece en tercer lugar, después de Canarias, según las cifras de toda España. Hace años que las revueltas que siguieron a la Primavera Árabe y el terrorismo islamista han desbaratado el mapa del turismo mundial. En esta encuesta, destinos tradicionales para los alemanes como Turquía o Túnez, aparecen a la cola de los países percibidos como más seguros, ambos con un 5%. A pesar de los conflictos, el ímpetu viajero de los alemanes permanece imperturbable. Las reservas de la Primavera Árabe y el terrorismo islamista han desbaratado el mapa del turismo mundial. Las reservas para el verano que viene habían experimentado en octubre una subida del 6%. Vivimos en tiempos turbulentos, pero el deseo de viajar en vacaciones sigue siendo muy alto entre los alemanes, explicó Norbert Fierig, presidente de la Asociación Alemana de Viajes, según recoge Nerspegel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!